hola hola muy buenas a todos amigos de youtube aquí os habla el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo cambiar la contraseña de windows 10 sin saber la contraseña de acuerdo si has perdido tu contraseña no te acuerdas tu contraseña te voy a ayudar en este vídeo tutorial ok recordar que si te gusta y te sirve el vídeo no olvides dejar tu like al vídeo y suscribirte al canal vale dicho esto empecemos lo que vamos a necesitar en este vídeo tutorial será el dvd de windows ok en un dvd la imagen de windows en un dvd el dvd de windows sea original o pirata lo que sea o también puedes utilizar la imagen de windows en un pendrive ok en una usb si tienes usb vale en youtube hay muchos vídeos de cómo descargar windows de cómo grabar windows en un dvd de cómo grabar windows en una memoria usb vale yo no os voy a enseñar nada de eso en este vídeo os digo que es lo que vais a necesitar necesitar necesitáis imagen de windows en una usb o en un dvd de acuerdo dicho esto empecemos también vamos a necesitar cómo configurar la bios de nuestro pc para arrancar desde el dvd o desde la usb de windows vale el dvd de windows o la usb yo os voy a enseñar cómo arranco yo en mi pc si tú tienes una pc que la bios es igual que la de mi pc pues a la tiene suerte mira este mismo vídeo si no tendrás que buscar otro vídeo por youtube porque hay un montón también de cómo configurar la bios vale hay unas bios que son diferentes y si tú tienes la bios igual que la de mi pc que es un asus asus pues tiene suerte vale entonces imaginemos que aquí no podemos ingresar a nuestra pc yo lo voy a reiniciar el mío vale lo reiniciamos aquí ahora chicos reiniciando la computadora me sale f2 es lo que tengo que presionar en mi pc para que salga la bios en tu pc te va a salir aquí abajo cuando se esté reiniciando que tecla tienes que presionar para ingresar a la bios de tu pc vale bueno básicamente la bios de mi ordenador es esta de aquí vale si tienes tu labios igual buena suerte si no tendrás que mirar un vídeo en youtube cómo configurar tu bios para arrancar desde la usb con el windows o la dvd con el windows ok entonces aquí en la parte derecha tenemos nuestros discos duros vale en mi caso yo sé que mi usb es esta de aquí que tiene la menor el menor tamaño de 7640 mb que son casi 8 gigas es lo que tengo yo en la usb entonces vamos a coger la usb aquí le hacemos clic y la arrastramos y la dejamos aquí al principio de todo la dejamos en primero lugar vale la dejamos ahí le damos al teclado f10 que es para guardar y salir le damos ok ahora va a volver a reiniciar la computadora y arrancar el windows desde la usb vale esperamos no presionamos ninguna tecla ahora vale bueno listo ya me arrancó el windows aquí le daremos en con en siguiente o continuar le daremos en esta opción de aquí reparar el equipo ok aquí le daremos en solucionar problemas luego si te sale opciones avanzadas le das y opciones avanzadas y le daremos aquí tenemos dos opciones restaurar sistema y recuperación de imagen del sistema si le damos en restaurar sistema windows 10 no me sale un error me tiene que salir un error entonces esta opción le damos en siguiente no me sirve le doy en cancelar solucionar problemas aquí una vez más ahora recuperación de imagen del sistema le damos aquí ahora windows 10 si te fijas me sale el error que necesito le doy en cancelar le doy en cancelar listo ahora le daremos en siguiente aquí le damos en opciones avanzadas instalar un controlador aceptar aquí ahora venimos a equipo buscamos el disco de nuestro windows disco c en mi caso mi disco es el disco f no el f no perdón el disco e aquí lo tengo hasta lo tengo renomeado windows 10 entramos venimos en la carpeta windows buscamos ahora system 32 aquí lo tengo entramos y ahora buscaremos un archivo llamado ultiman bueno yo lo buscaré y os voy a enseñar vale y bueno llegan aquí más o menos hasta la última letra u le das al teclado y va subiendo con el teclado poco a poco hacia arriba ok y si te fijas ya aquí aquí ya me sale el archivo que necesitamos ok entonces aquí le darás clic derecho cambiar nombre nombre o renomear cambiar nombre y aquí delante bueno antes de renomearlo vamos a seleccionarlo clic derecho copiar que vamos a necesitar el nombre que está aquí más así más hacia adelante ahora sin espacio sin nada vamos a poner una O mayúscula una L y una D vale L y D y le damos enter si te fijas no va a renomearse pero sí que se ha renomeado vale ha cambiado el nombre pero aquí ahora todavía no me sale ahora vamos a buscar el archivo llamado CMD aquí lo tengo es más fácil de encontrarlo hasta porque está en negro el archivo CMD le hacemos clic derecho cambiar nombre y aquí vamos a pegar el nombre del archivo del archivo anterior ulti 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 bueno aquí lo pegamos del nombre del otro archivo vale lo pegamos aquí le damos enter vale si te fijas todavía sale CMD pero ha cambiado el nombre vale ahora le damos en cancelar aquí podemos salir de todo eso y vamos a iniciar el Windows normalmente vale sin DVD sin nada bueno chicos ya he reiniciado mi computadora ahora abrimos aquí como si fuera a poner la contraseña vale y le daremos a la opción de accesibilidad que nos sale aquí abajo en la derecha vale es como si fuera un reloj un pequeño reloj vale tenemos la opción de internet aquí el idioma apagar el ordenador y bueno aquí nos sale accesibilidad vale le daremos un clic nos abrirá el CMD aquí ahora vamos a escribir control control espacio user password passwords 2 ok intentaré dar un zoom aquí vale para que veáis como se escribe y si no podéis ver nada pues os dejo en la descripción del video los datos vale todo lo que tenemos que poner aquí ahora le daremos enter al teclado aquí nos va a salir esta ventana ok aquí en esta ventana le darás clic aquí en restablecer contraseña si te fijas ya nos sale aquí restablecer contraseña le damos un clic y aquí nueva contraseña podemos poner lo que queramos por ejemplo voy a poner mi nombre Dionis y aquí pongo Dionis otra vez le damos aceptar aceptar podemos cerrar esto de aquí vale si me estás preguntando ahora pero cualquiera puedes venir ahora y escribir ahí CMD cambiar y acceder a mi computadora bueno para que no te vuelva a salir esto de aquí tienes que volver hacia atrás con tu Windows en reparar Windows en las opciones estas y los dos archivos estos los tienes que volver a renomear y poner su nombre original al Ultiman cuando entres ahí te saldrá Ultiman OLD primero tienes que renombrear cambiar el nombre del CMD que estará Ultiman lo cambias y lo pones CMD otra vez y al otro archivo le quitas Old del final y lo dejas solamente Ultiman vale bueno dicho esto aquí tenemos un pin en mi caso en mi ordenador le doy opciones aquí cambio a la llavecita esta para poner la contraseña y la contraseña que acabo de poner es mi nombre Dionis le doy Enter ok esperamos ahí a que se entre al ordenador y si te fijas ya podemos acceder a la PC vale aquí finalizamos un video más chicos espero que les haya gustado que te haya servido no olvides dejar tu like suscribiros al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video